Ocho personas atendidas, cuatro menores de edad y cuatro adultos, cuatro unidades de la Cruz Roja desplazadas hasta el sitio. Todo este movimiento se produjo la tarde de este martes santo luego de que un grupo de personas que disfrutaban de una poza en la localidad de la colonia en San Pedro de Pérez Celedón fueron víctimas de un fuerte ataque de abejas. A la llegada al sitio encontraron los menores con múltiples picaduras y cerca de los árboles las autoridades de Cruz Roja y bomberos comenzaron a encontrar más víctimas. La primera unidad que abordó de la Cruz Roja costarricense, el Comité Auxiliar a Cámperes de León, en el sector de la colonia de San Pedro, a la orilla de un río, indican que hay alrededor de 10 o 12 personas, todavía no tenemos confirmada la cantidad exacta y en el lugar se trasladan dos menores de edad, una de 10 años y otra de dos años, según la información que se maneja preliminarmente, las mismas habían sido recibido múltiples picaduras de abejas, al parecer abejas africanizadas, no confirmado todavía, ya cuerpo bombero está trabajando en el lugar y se trasladan en categoría roja con problemas importantes respiratorios hasta acá a los hospitales Calante Pradilla. Dentro del área boscosa, como a unos 300 o 400 metros en el área bosque, encontramos tres personas más, dos adultas, en condición délica y una en condición que está siendo en sala de shock en este momento. En una segunda unidad venía un adulto que fue uno de los que llevó la peor parte. Nosotros en la segunda unidad trasladamos a un menor de 10 años, un menor de 14 años y un adulto de 45 años, también con múltiples picaduras de abejas, el señor sigue una situación categoría roja también bastante hipotenso, con una dificultad respiratoria bastante importante, estos cinco pacientes ya están acá en el escalante Pradilla y ya los están trabajando en sala de shock y la unidad de emergencias, varios médicos ya están trabajando, de momento están reportando una condición estable. Según conoció SN Sur Noticias, las personas afectadas son parte de Pérez Celedón y también de Acerrí, entre ellas una alta funcionaria municipal de ese cantón josefino. Tres adultos, una señora así en categoría roja, según indican, en estado de shock, por las mismas picaduras, con problemas importantes respiratorios y obviamente todos con múltiples picaduras de abejas, dicen que fue un hambre bastante grande, los tuvo cerca de una hora, según lo que nos indican los mismos afectados en una poza donde ellos estaban, son unas personas de San Isidro y otras personas del sector de Acerí, de la capital, entonces esa es la situación que de momento estamos manejando acá en el hospital escalante Pradilla. Según la cruz roja, no existió ninguna molestia por parte de las personas hacia los insectos que las hubiese provocado. Disfrutando ahí en una poza en ese sector de la colonia y de un pronto a otro les cayó el enjambre, no hay reportes de que había molestia o había ruido excesivo o demás, entonces ya ahí obviamente los expertos serían los que nos indican cuál sería la posibilidad de que se diera ese ataque, pero la información que se maneja por parte de los afectados, ellos estaban ahí, de un pronto a otro empezaron a escuchar muchos zumbidos y cuando sintieron fue que les cayó el enjambre. Según Jorge Navarro, que atendió la emergencia por parte del cuerpo de bomberos, en estas épocas estas abejas se vuelven un poco más agresivas. Por el comportamiento de este tipo de insectos, ellas en esta época están en su producción melífera y por lo tanto van a estar defendiendo mucho su hábitat, su caso, es parte de su vivir. Entonces lo que le recomendamos a las personas que si ven abejas cerca, que inmediatamente se retiren del lugar para evitar una catástrofe o un acontecimiento como el que sucedió el día de hoy. Los pacientes fueron identificados como una menor de edad de apellido Valverde Mora de un año un menor de edad de apellido Chávez Valverde de nueve años de edad.